Música Estamos en el stand de maquinarias, representante oficial de la marca Nissan por 60 años, brindando el mejor servicio no solo en la venta de vehículos, sino también el mejor servicio post-venta a nivel nacional. Este mes por Motor Show tenemos grandes ofertas que son válidas no solo en el Motor Show de Lima, sino también a nivel nacional. Tenemos por ejemplo aquí nuestra nueva Nissan X-Trail, modelo ya 2018, que ya viene con tres filas de cientos, es la SUV más vendida del Perú. Tiene ahora con una pantalla Touch con 8 pulgadas, además que puedes elegirlo con asientos de cuero, automotriz, seguro vehicular por un año gratis y también tienes bonos de hasta 7 mil dólares. Entonces los invito a que puedan venir al stand de Nissan y puedan conocer nuestros productos. Ahora podemos ver aquí el Nissan Juke, es realmente un modelo icónico de la marca, es el primer crossover deportivo que se lanzó al mercado. Esta es una versión CVT, continuamente variable, 4x2, con un motor 1.6 litros y realmente es para personas que buscan romper el molde. Es un vehículo que ha tenido mucha acogida aquí en Perú y también en Europa y Japón. El Sentra 1.8, este ha tenido un manual change importante, es un vehículo con un motor de 1.8 litros. Las versiones que vienen con transmisión automática o CVT, vienen con una nueva programación que es la G-Step Logic. Esta programación de la transmisión CVT le permite desarrollar una aceleración formidable. Es realmente al momento de manejar el auto se siente una conducción muy deportiva. También como ustedes ahora tenemos a la Nissan Qashqai. Si ustedes lo recuerdan bien, esta fue la mejor SUV del año 2015, cuando recién se lanzó. Ha tenido algunos pequeños cambios, pero mantiene también toda esta dinámica y todas las prestaciones de un vehículo realmente muy bien equipado. Tiene un motor de 2 litros con inyección directa, lo cual le da un desempeño dinámico realmente asombroso. Este auto lo hemos relanzado este año. Es un modelo diseñado, creado, concebido para el público latinoamericano. Es el primer producto global de la marca que se fabrica y se diseña aquí en Latinoamérica para los latinoamericanos y que ahora se está exportando a más de 80 países en el mundo. Esta nueva pick-up realmente está muy adelantada a su tiempo porque es la única que viene con suspensión multilingue con eje rígido, lo cual le da mayor confort y mayor duración a esta suspensión, lo cual hace que el viaje sea mucho más cómodo, sin sacrificar la capacidad de carga que viene a ser de una tonelada de carga útil. Entonces, digamos que tenemos la SUV con la mejor tecnología en cuanto a suspensión. Adicionalmente, alcanza hasta 188 caballos de fuerza con un motor turbo diesel intercooler de 2.5 litros. Tenemos más de 11 versiones disponibles entre cabina simple, cabina doble, motores a gasolina y diésel, tracciones 4x2 y 4x4, lo cual hace el vehículo perfecto para su negocio. Y tenemos realmente una gran acogida en varias industrias como la construcción y la agricultura, donde se están dando cuenta de las grandes prestaciones que tiene este vehículo. Amigos de Automundo, los esperamos en el Motor Show 2017 en el stand de Nissan de Maquinarias. Son 60 años de Maquinarias aquí en el Perú, así que visítenos, los esperamos.